La violencia de género es la manifestación más brutal de la desigualdad. La violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres, es un problema de salud de primera magnitud. Docentes y estudiantes de la Escuela de Enfermería de la FE se sientan en una mesa redonda para compartir opiniones sobre los temas tratados en la asignatura Sociología, Género y Salud. En esta primera parte tratamos la detección y actuación frente a casos de violencia de género. Esta asignatura, junto con la Comisión contra la Violencia de Género del Departamento, se urbaniza a algún acto, sobre todo de sensibilización, de cara al alumnado. La escuela, y en este caso el representante es Carlos, está dentro de lo que es la Comisión de Violencia dentro del propio hospital. Hay un tema en la asignatura, la tercera parte del tema es la violencia de género. Entonces, ¿qué es la violencia de género? Y solo entienden que es la parte física. Cuando le pega una paliza y tal, no sabe lo del micromachismo, la violencia simbólica, económica, psicológica, el control, el control, eso no tiene ni idea. No, yo diría, no te explico, no te crees. Es verdad. Vamos a hablar de tipos de violencia. Y han habido casos, yo recuerdo alumnos, que no podían estar en mis clases. Porque se sentían identificados. Lo que yo más he visto es que la mujer está anulada. Si no está, su pareja no es capaz muchas veces de responder a lo que le estés preguntando. ¿Cómo te sientes? No sé. ¿Cómo tienes dolor y tal? Al final, se sienten inseguras y también las notas con miedo. Por lo que, si digo algo, a lo mejor tiene consecuencias. Entonces, claro, es un abordaje un poco difícil. Pero, bueno, por eso mismo se nos está formando con perspectiva de género para que seamos capaces de darnos cuenta de ello y tener las herramientas suficientes para poder abordarlo de una manera óptima y que generar un espacio seguro en el que ella se sienta que nosotros vamos a respetar la confidencialidad, que esto no va a salir a ningún lado y que, además, si es necesario, se va a avisar a los servicios que se tengan que avisar y va a ponerlo todo en marcha. Pero, evidentemente, sí que lo que más notas es eso, anulación total. Aparte de las características físicas, que son las más evidentes, las doxaciones, los hematomas, los cortes, a nivel psicológico son personas, como dice ella, que son personas con una autoestima muy baja, son personas que les cuesta hablar, que se encuentran totalmente despersonalizadas. A nivel social también, a veces, han roto con su círculo de amistades porque el marido o quien sea o la pareja les obliga a que no vayan tal. Entonces, son personas que se encuentran solas. A nivel económico igual no trabajan, dependen del marido, a nivel... Ellas niñas se creen que es cierto, es normal. Claro, si es que me he visto de unas formas, es normal que... O sea, se encuentran totalmente, pues eso, sin capacidad crítica y sin darse cuenta de que están sufriendo violencia a nivel psicológico, a nivel social y a nivel físico. Son las tres características que influyen y que detectan de que existe algo que no está bien. Tenemos también que entender las culturas de los demás, no imponer la nuestra una vez que llegan aquí, porque igual la mujer no entiende el idioma, se siente impuesta por el sistema y encima nosotros le estamos obligando a que siga unos ciertos criterios que a lo mejor ella no entiende tampoco por qué. Entonces, también es muy importante conocer las diferentes culturas de cada uno y saber cómo actuar en cada caso. Pues lo primero es detección, es preguntar. En cualquier consulta, cualquier mujer que no tenga el SIVIO, que es la herramienta que tiene la Consejería de Sanidad, pasado o actualizado, en el caso de que esté preguntado y registrado, pues es preguntar y es preguntar de forma abierta, de forma natural, cómo van las cosas por casa, cómo está todo. También tenemos consultas seriadas en las cuales el estado anímico está muy decaído, depresiones, ansiedades, crisis de pánico, y todo eso nos debe de alertar y siguiendo de una forma muy natural las preguntas que incluye el programa de detección, el llegar a dar esa alerta. Y entonces ya pues tenerla un poco más focalizada el seguimiento de esa persona para, en este caso de la mujer o del niño, para poder luego llegar a poder confirmar que realmente hay una situación de violencia dentro de casa. Atención primaria, cuando una mujer es muy dependiente de los servicios y continuamente está yendo por hematomas, por heridas, no es que me he caído, no es que me he vuelto, me he cortado con no sé qué, no es que esto me... Ahí es una... algo pasa. Es cuando empieza a todo bien. Es que claro, hace tres días viniste porque te caíste, si tienes un hematoma, ahora vienes porque tienes un esquince, ahora una luxación. Son alertas que informan de que algo está pasando ahí y es cuando se empieza un poco a saltar las alarmas y cuando empieza el cuestionario este y a ver si realmente pasa algo. Sí que es verdad que a veces es difícil porque siempre viene acompañada con lo que decíamos con el marido, entonces claro, a veces se encuentra un poco accionada. ¿Va todo bien? Y el marido corresponde, sí, va todo bien. Igual le estás preguntando a ella y entonces ya son todas las estrategias, bueno, pues ahora se fuera que vamos a hacer una prueba y es cuando ya empieza un poco a ver si hay más confianza, se relaja más e intenta hablar. La forma de separarlas es de forma más sutil. Vamos a realizarle una prueba en la cual usted queda fuera y no puede entrar porque es una resonancia aún y entonces es cuando se aborda de forma individual sin caer en la prohibición de que pueda estar. Es la necesidad de hacer una prueba diagnóstica. Entonces, si lo admite, pues no hay problema. No sacándolo fuera porque eso lo pondrían en alerta y se negaría. Y si estamos hablando de niños, pues el padre tiene la potestad sobre la decisión de dejarlo o no dejarlo solo. Una cosa que yo también recuerdo que preguntaba antes, cuando hablamos del tema de violencia de género en primero, decimos, a ver, ¿qué entendéis por el feminismo? Y muchos, últimamente ya, ¿no?, pero al principio decían, el feminismo es lo contrario al machismo. Bueno, claro, pero eso casi todos al principio, ¿no? O sea, ya entraban con esa idea, ¿no?, que el feminismo es lo contrario al machismo. Y no, no, el feminismo es lo contrario al machismo, es la igualdad entre hombre y mujer, ¿sabes? Entonces tenían unos conceptos básicos erróneos y a partir de allá formaban todo totalmente tejifersado. Sobre la violencia, que no, es normal, lo que decíamos, pues es normal que mi chico me controle el móvil porque me quiere. No es normal que te controle. Bueno, es normal que no me deje ir con la Habane, porque la Habane es una zorra y, claro, ahí se va. No, es que te lo decían así y, claro, claro, claro. O es normal que me pegue de vez en cuando porque así es celoso y eso es por... Pero, nena, no vamos a hablar. Pero esto es algo que pasa en todas las olas feministas, ¿no? Siempre hay otro movimiento reaccionario que niega la realidad, al igual que luego pasó, por ejemplo, también con el COVID, que hay negacionistas. Siempre va a haber negacionistas. Pero, claro, es por la típica visión que hay de la lucha de sexos, de que eso ha pasado, bueno, que eso pasa en las familias, que las mujeres como que no somos víctimas de nada. Siempre se ha intentado invisibilizar, ¿no? Porque al final nosotras hemos quedado relegadas a un segundo plano y ahí es donde no molestamos y ahí es donde ya estamos bien. El poner en evidencia que sí que existe una violencia de género, eso puede perturbar, incluso molestar a otras personas que sí que lo tienen interiorizado y muchas veces en situaciones de poder. Entonces, es una manera de mantener el orden social. Ese concepto que se descubre o se ve en un grupo de universitarios es lo que está extendido a nivel social. A nivel social, la mayoría de las personas desconocen lo que significa feminismo y entonces lo llevan a la contraposición del machismo y entonces dicen, no, no, el feminismo, caca, nada. Lo que conocéis, aparte de la legislación, los recursos sociosanitarios, el teléfono, la atención 24 horas a la mujer, el centro mujer 24 horas, los grupos de la policía, como el grupo gama de la policía local y hay unas jornadas de la Comisión de Violencia de Género del departamento en la que participan los estudiantes y en la que vienen personas invitadas de todos los ámbitos normalmente, son transversales y ahí también tienen formación y acercamiento a los recursos para después tener herramientas en caso de detectar o que no es solo sensibilización. Y a nivel laboral, pues, se sigue viendo. Hablamos de que es conocido por todos el techo de cristal que sigue existiendo, aunque estamos en el momento que estamos. Con respecto a las enfermeras y esto, bueno, en trabajos que les hacemos realizar a los estudiantes, recogen, pues, una reflexión de cómo han ido sus prácticas y muchas veces, pues, ellos son considerados como doctores, mientras que ellas son chiquita, guapa, bonita, ¿me hace eso? Entonces, bueno, pues, se sigue encontrando esos diferentes tratos hacia la persona, porque estamos hablando de persona en formación y la suerte que tenemos es que los estudiantes, gracias a la base que van llevando, son capaces de detectar estas situaciones. Y, bueno, pues, en el mundo laboral que van a salir, pues, supongo que todo esto lo van a llevar y va a ser una posibilidad de poder cambiar la situación real, sobre todo en el campo de enfermería, que siendo mayoritariamente mujeres, también estamos relegadas siempre por debajo de lo que sería el sexo masculino, aún en la misma categoría profesional. Si crees que puedes estar viviendo episodios como los descritos, ponte en contacto.